Tú te imaginas a todo el mundo boca abajo Cantando con las manos, con el sombrero en los pies Tú te imaginas una ballona de pelo largo Te canta en la guitarra una canción que la volvió Solo tienes que pensar, con la mente lograrás Que las cosas sean así, muy divertidas para ti Con tu imaginación y apretando la nariz Esto puede ser verdad y te puede hacer feliz Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Tú te imaginas una hamburguesa que te saluda Te da los buenos días y sonriendo te dice adiós Tú te imaginas una piscina de espaguetis Y con mucho tomate, habrá bastante para los dos Solo tienes que pensar, con la mente lograrás Que las cosas sean así, muy divertidas para ti Con tu imaginación y apretando la nariz Esto puede ser verdad y te puede hacer feliz Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Aunque te caiga el sarampión Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Solo tienes que pensar, con la mente lograrás Que las cosas sean así, muy divertidas para ti Con tu imaginación y apretando la nariz Esto puede ser verdad y te puede hacer feliz Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz ¡Feliz cuando te caiga el sarampión! ¡Feliz cuando consigues que tu mente sea feliz! ¡Feliz cuando consigues que tu mente sea feliz! Tengo a decirte, mi amigo, lo que guardo siempre en mi corazón Soy un chiquillo y me siento en la tarde, junto a tu lado estoy Oye, papá, yo no quiero aquellas rabietas que siempre te doy Hoy no me aguanto las ganas de ser seriño, lobo y juguetón Sueño ya, ser mejor Hoy cuando hice a muy grande, creé de tu vida el orgullo mayor Sueño ya, ser mejor Hoy cuando yo sea muy grande, haré del futuro a tu infierno, otro amor Todos los días me encuentro con dificultades que puedo yo hacer Que un superhéroe más grande pueda ayudarme cuando tú me estés Digo yo, yo te pido que tengas pendiente a este niño, tu mujer Para que pueda atender a tu apito presente cada amanecer Sueño ya, ser mejor Hoy cuando hice a muy grande, creé de tu vida el orgullo mayor Sueño ya, ser mejor Hoy cuando hice a muy grande, creé del futuro a tu infierno, otro amor Porque ahora que yo estoy tan grande, mi viejo querido, recuerdo tu amor VX Kids para ustedes, gracias